Y dime, ¿cuándo crees que regrese Peridot? Según hasta donde yo sé, regresará dentro de unos días, en el mejor de los casos, llegaría mañana. Peridot, ya lleva más de dos semanas con el examen. En realidad, piensa quedarse unos días para mejorar su DEC, ya sabes, lo normal calca. ¿En serio? Entonces supongo que regresa mañana, ¿no? Básicamente. Oh, entonces aún sigo al mando. Perfecto, aunque se siente un poco solo el canal sin su dueño original. La verdad sí, no pasa un día que no esté pensando en que si estuviera Peridot, pudiera ganar la liga Pokémon o por lo menos atrapar a Shiny XD. A todo esto, me puse a checar las ideas de Peridot para algunos vídeos, y tiene planeado sacar una tercera parte de los DECs olvidados, así como una segunda parte de teorías de One Piece. Oh, cierto, se me había olvidado comentarlo, lleva trabajando de poco en poco en esos dos proyectos, ya que por el examen ha perdido demasiado tiempo, así como tener un estrés por cosas que no viene al caso mencionar, jaja, pero supongo que no hay remedio si queremos prosperar un poco, ¿no? Supongo que por ahora no habrá vídeos, ¿verdad? En pocas palabras, no, oye, y si haces un vídeo, dijo, al fin y al cabo, está salvando hasta su regreso. Eso mismo he pensado, pero no tengo ni el tiempo ni las ganas para hacer un vídeo, pero supongo que es más fácil esperar a que regrese a que me ponga a hacer un vídeo un día antes de que llegue. Pensé que dirías eso, por eso traje a mi Wigglypuff a que grabar esto para subirlo al canal, así, me puse caos y genocidio es su segundo nombre. Omaru, ¿cuándo fue que metiste esa cosa a la casa? ¿Que no ves que nos podría destruir a todos sin siquiera pensarlo? Relájate, está completamente entrenado en el fin arte de no hacer desverge xd. Pues, mientras no le enseñes llamarada, todo está bien, creo. ¿Llamarada? ¿De qué hablas? Todos saben que lo de un son los lanzallamas. Guaala, mi cartón, mis sueños, mi mundo, guaala. Tranquila, Tomoco, te compraremos un deck nuevo, ahora creo que deberíamos de irnos de aquí, no sé cómo le explicaremos esto a Peridot. ¡Gracias!